Estamos enojados, estamos tristes, estamos sumamente consternados, sumamente indignados de los hechos que ocurrieron el día de ayer. Pero también, y hay que decirlo, estamos muy firmes, estamos muy puestos nuestros pies en la tierra, tenemos muy puestos nuestros pies en la tierra y estamos más fuertes que nunca. No nos van a doblar, y se lo decimos al gobernador, no nos van a doblar, ni con sus amenazas, ni con sus intimidaciones, ni con el terror que están tratando de sembrar. De ninguna manera, y que lo escuche fuerte y recio el gobernador del Estado, no nos van a detener, si tratan de secuestrar la democracia, ni tratando de atentar contra la vida, ni contra las libertades. Que lo escuche el gobernador.